Son dos tractores que van a ser incorporados al área de parques y paseos. Son los tractores cero kilómetros de la marca Yondir, que es la marca que ganó la licitación para la adquisición de estas dos unidades. Esto viene a través de la Secretaría de Municipalidades de la Nación, que depende del Ministerio del Interior, y en lo cual, a través de un programa que se llama Mi Pueblo, pudimos adquirir, con los fondos de la Nación, estos dos equipos. Así que, bueno, quedan a disposición de esta área para hacer más eficiente lo que es la mantención de los espacios públicos, la mantención de los distintos sectores que necesita la ciudad. ¿Qué otras cosas nuevas vienen también para este sector? Ya teníamos comprado dos desmalezadoras para este equipo que están guardadas acá, que van a ser nada más que para estos dos equipos, y tenemos también que dentro de una semana o dentro de 10 días, vienen dos carros nuevos de la empresa Mecher, de acá de Marcos Juárez, que van a ser incorporados también a estos dos tractores, o sea que van a estar desmalezando y van a estar juntando ramas en forma permanente. O sea, un avance para la ciudad, realmente esto va a traer mejoras para la ciudad. Va a traer mejoras de a poco, vamos a ir mejorando y vamos a ir reemplazando el parque automotor que ya está dentro de todo, ya era bastante obsoleto. Así que vamos a ir incorporando maquinaria nueva y vamos a ir descartando lo que nos sirve. ¿Vienen camiones también? Vienen camiones, se destrabó el leasing. O sea, el leasing ya estaba destrabado, pero había papeles burocráticos entre la Ibeco y la empresa, la concesionaria, que ya se destrabó. Ya tendríamos que estar, yo creo que en menos de un mes tendríamos que tener tres camiones cero kilómetros con la caja volcadora, una moto barredora nueva, cero kilómetros y una mini cargadora Vodcat, que ya estaba... Eso es todo en el convenio con el leasing que hicimos con Banco Nación. Son 30 cuotas que tenemos que pagarla, al último pagaremos un pequeño valor para quedarnos nosotros con las herramientas, pero bueno, es todo parte de la nueva renovación de maquinaria que necesitamos. Falta mucho todavía para hacer, hay que encarar una moto niveladora, hay que encarar una o dos palas frontales, hay que encarar una topadora para el basural. Todo lo que es los vehículos de las direcciones de servicio están bastante deteriorados, hay que ponerlos en funcionamiento y en buen estado de vuelta. Hay que, en definitiva, tránsito, la dirección de tránsito, hay que dotarla de buenos vehículos y sin embargo, bueno, yo con el tiempo, de a poquito, vamos a ir atacando lo que se necesita.